La Plaza de Bolívar y el Capitolio Nacional son con frecuencia la meta de peregrinaciones de ciudadanos que vienen hasta Bogotá para ser escuchados por sus representantes. Es el caso de un hombre de 65 años que llegó desde Cali para reclamar apoyo para salvar la vida de su única hija gravemente enferma. Vengo desde Cali en busca de una ayuda de salud para mi hija, la cual se está muriendo lentamente por causa de la diálisis que se le hace diariamente. Es Nelson Caicedo González, un hombre que a sus 65 años está inmerso en la tristeza por causa de la enfermedad de su hija, que según González fue provocada por la vacuna contra el virus del papiloma humano. Los vecinos del humilde hombre le recaudaron 100 mil pesos para que llegara a la capital a pedir ayuda, ayuda que espera conseguir antes que su hija esté en una situación más grave. Hasta para una pasta, una pasta para dormir, me toca que sacar, hacer una tutela para una pasta que vale 2 mil pesos para comprarle a mi hija, que pueda descansar tranquilamente porque cuando llega ya llega con dolores de hueso por causa de la diálisis, ya le duelen los huesitos, ya le duele todo el cuerpo, llega agitada y es injusticia que veo yo. Nelson llegó hasta la plaza de Bolívar en busca de ayuda para evitar que su hija se empeore, situación que lamentan los congresistas por culpa de las intermediaciones que según Alirio Uribe se deben acabar. Tenemos un sistema de salud que es totalmente injusto, que no está bien hecho, que tiene una intermediación que es a través de las EPS y una intermediación financiera que hace que los recursos de la salud en buena parte lleguen primero a las EPS y no lleguen a los hospitales, a las EPS, a los que prestan el servicio. Esa intermediación es la que lleva a que hoy se le deban más de 6 billones de pesos a los hospitales, a que los hospitales estén arruinados. Por su parte María Fernanda Cabal señala que el sistema de salud debe cambiar para beneficiar al usuario. La salud de los colombianos está en cuidados intensivos, llegamos a un punto donde la dignidad humana termina denigrada en su mínima expresión. Hay que volver y recomponer el sistema, hay que pensar con sentido común, que es lo que yo siempre repito. Para usted atacar lo que sucede tiene que empezar por ejercer una prevención y la medicina familiar ocupa un lugar importante. Entre tanto, Telesforo Pedraza insiste que el trámite de los recursos para la salud debe cambiar para evitar la corrupción que afecta al sistema de salud. Siempre recursos para la salud, no es por falta de recursos sino porque los recursos se están hiriendo por la puerta de la corrupción. Y eso es lo que está dejando casos que verdaderamente son lamentables, son tristes de compatriotas que están llegando a las puertas de los hospitales y se están muriendo. Don Nelson manifiesta que seguirá adelante hasta lograr que la EPS le brinde el servicio que su hija necesita. Mientras tanto, espera que su consentida siga su vida de adolescente. Y a las cinco y media de la mañana se va a estudiar mi hija con un pan, un café que yo le dé porque yo no tengo recursos ni soy pensionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!